Cuánto amor habrás tenido por tu patria general que aún siendo abogado por ella fuiste a pelear tu vida arriesgaste toda por querer la libertad de nuestra querida tierra, que patriota de verdad Don Joaquín Manuel Belgrano hoy te quiero homenajear por todo lo que nos diste mi valiente general Solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido Sos ejemplo de valor, con tu vida, tu lucha y tu grandeza forjaste la libertad, Argentina quedó en deuda General Manuel Belgrano, gracias por la libertad General Manuel Belgrano, gracias por la libertad Ahhhh